Hola a todos, esta es Aguaventura en la segunda cumbre mundial de Páramos, acompáñanos. Primero empezamos en un stand que hablaba sobre los estados líquido, gaseoso y sólido del agua. Después pasamos a ver este señor amable del páramo, que nos enseñó por qué debemos cuidar su páramo y las razones por las que debemos cuidar el agua. Decirle a la gente que cuando vayan al páramo, por favor, no dejen desperdicio, ni basura, nada de plástico. Y en su ciudad es lo mismo. Luego pasamos por las bicicletas. Nos mostraron el método para recoger el agua de los páramos y llevarla hacia las diferentes ciudades. Pasamos a una pequeña inteligencia artificial, que dependiendo de las opciones que eligiéramos, al final nos diría el consumo total en litros de agua al mes que utilizamos. Resulta ser que soy muy exagerado. Le voy a decir a mi mamá que me ayude con eso. Ustedes también, amiguitos, díganle a su familia que no gaste tanta agua. Luego pasamos a los concursos. Fueron dos equipos, el equipo páramo y el equipo río. Tuve la maravillosa oportunidad de pertenecer al equipo río. La verdad fue divertido y se sintió la adrenalina. Por favor, otros participantes, un aplauso para ellos. Ya sería el final del recorrido y pasaremos a los stands y las demás ponencias que hay en Aguaventura. Y esto fue todo, amigos. Los invito a disfrutar de esta maravillosa experiencia ustedes mismos. Estaremos en Semper desde hoy y mañana. No se lo pierdan.